Para ser un profesional de la salud se requiere tener vocación de servicio, pero es claro que la retribución económica también es importante, al igual que en cualquier otra carrera lo justo es siempre recibir un pago digno por el trabajo realizado. Pero Ecuador se encuentra 50 años por detrás de los países de su entorno en materia de salud, esto por falta de investigación médica y de registros oficiales, por lo que la carrera de medicina no ha sido caracterizada por ser una carrera demasiado bien remunerada como muchos pensarían, pues para que sea así, forzosamente debes de estudiar una especialidad. Y es por eso que a continuación hoy en Dato Curioso te mostraremos cuáles son las 10 especialidades médicas mejor pagadas en Ecuador durante este 2019. No olvides comentarnos antes de ver el video cuál es la especialidad que tienes en mente estudiar para ver si este video no afecta tu decisión. Ahora sí, comencemos. 10. Urología La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan el aparato urinario. Actualmente, uno de los principales problemas que atraviesa Ecuador es la falta de urologos y los pocos que hay se enfrentan a grandes retos profesionales, pues no están en constante capacitación, ya que esta especialidad es una de las que va cambiando muy rápidamente. Para que te des una idea, hay aproximadamente 160 especialistas en la sociedad ecuatoriana de urología, cantidad insuficiente para dar servicio a la población ecuatoriana, por lo que el gobierno ecuatoriano busca incentivar más programas de posgrado o becas a nivel internacional para tener un número mayor de especialistas y así cubrir las 24 provincias con atención de calidad. Gracias a la poca oferta de urologos que hay en Ecuador, estos especialistas tienen un sueldo aproximado de $2,400 dólares al mes. 9. Anestesiología La anestesiología es la especialidad médica dedicada a la atención y cuidados especiales de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas u otros procesos que puedan resultar molestos o dolorosos. Sin duda, en Ecuador son pocas las universidades que ofrecen esta especialidad, como es la Universidad Nacional de Loja, Universidad de San Francisco de Quito, Universidad de Guayaquil y la Universidad Central de Ecuador y, en consecuencia, son pocos profesionistas con esta especialidad. Por lo tanto, la anestesiología es una de las especialidades mejor pagadas de la medicina y no en vano, ya que su trabajo es muy importante y un mínimo error puede provocar un fallecimiento del paciente. Por otro lado, el salario de un anestesiólogo va a depender en gran medida de cuánto experiencia de trabajo posee en el campo, por lo que en Ecuador el sueldo promedio mensual es de $3,000 dólares. 8- Emergenciología ¿Tenías conocimiento de que el primer programa de medicina de emergencias del país fue aprobado en 1989 y desde 1993 existen especialistas en medicina de emergencia salvando vida de miles de ecuatorianos todos los días? Y actualmente es una especialidad de la medicina que actúa sobre una emergencia médica o urgencia médica o sobre cualquier enfermedad en su momento agudo, como puede ser una lesión o enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada. Además, a quienes ejercen esta especialidad en Ecuador tienen un sueldo promedio mensual de $3,200 dólares. Así que si eres de Ecuador toma nota, pues los programas universitarios de formación en esta especialidad están a cargo de la Universidad Central de Quito, Universidad San Francisco de Quito y Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 7. Genética. Esta especialidad abarca el estudio de las células, los individuos, sus descendientes y las poblaciones en las que viven los organismos. Además, ¿sabías que son pocas las universidades que ofrecen la especialidad de genética en el país? Por lo tanto, hay pocos egresados con esta especialidad, convirtiéndola como una de las especialidades con mayor demanda en el mundo laboral y además es considerada como una de las mejores pagadas a nivel mundial. En Ecuador, una especialista en genética obtiene un sueldo promedio mensual de $3,400 dólares. Debido a los avances tecnológicos y la evolución de la medicina, ¿consideras la genética como una especialidad del futuro o crees que será sustituida por la ingeniería genética? ¿Tú qué opinas? 6. Neurología. La neurología es la disciplina médica que se ocupa de los trastornos del sistema nervioso, es decir, se enfoca en las alteraciones del cerebro, la médula espinal, los nervios, los músculos, etc. Por lo que después de 10 años de formación, encontrar trabajo es un premio muy esperado por sus estudiantes. Actualmente se tienen registro de cerca de 21,000 especialistas en todo Ecuador, pero no son suficientes para atender la demanda de la población ecuatoriana. Así que si tienen en mente estudiar Neurología, déjame decirte que es una de las especialidades más demandadas y por lo tanto mejor remuneradas en el país, con un sueldo promedio mensual de $3,590 dólares. 5. Traumatología. Todos alguna vez hemos sufrido algún daño o percance en nuestro cuerpo a nivel locomotor. Por eso es importante mencionar que la traumatología es la especialidad en el área de la medicina que hace referencia a nuestro sistema músculo esquelético. Sin embargo, en Ecuador es una de las especialidades más demandadas y por lo tanto el sueldo de estos especialistas es de $3,650 dólares promedio mensuales. Lo interesante es que los especialistas en ortopedia y traumatología se capacitan constantemente gracias a la educación continua, elaboración y ejecución de congresos nacionales e internacionales, los cuales realiza con mucha frecuencia la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Así que si decides estudiar esta especialidad, no tendrás que preocuparte por no tener capacitación constante que demanda el mercado laboral. 4. Dermatología. Los dermatólogos son médicos que se especializan en el tratamiento de trastornos de la piel, el cabello, las uñas y las membranas mucosas. Y es una de las especialidades médicas mejor remuneradas en Ecuador, con un sueldo promedio mensual de $3,800 dólares. Además, una de las razones por la cual vale la pena especializarse en esta disciplina médica es que su campo de trabajo no se limita únicamente a la atención de pacientes, sino que estos profesionales pueden trabajar en la industria de productos farmacéuticos, investigaciones, clínicas privadas, dando clases en la universidad, impartiendo conferencias entre muchas otras áreas. Incluso puedes emprender poniendo un consultorio y así trabajar por tu cuenta. 3. Geriatría. La geriatría es la rama de la medicina que se preocupa de los problemas y enfermedades de los adultos mayores, es decir, cómo prevenirlas y manejarlas, por lo que el sueldo aproximado de estos especialistas en Ecuador es de aproximadamente $3,900 dólares al mes. Además, ¿sabías que en Ecuador hay más de 16.625.000 habitantes, de los cuales el 10% corresponde a las personas de más de 60 años? Es decir, que hay un total de 1.662.000 adultos mayores en Ecuador, por lo que en el 2030 se prevé un veloz incremento en la población adulta mayor. Pero ojo, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Sin duda, será una de las especialidades más demandadas del futuro. ¿O tú qué opinas? 2. Cirugía plástica. Si eres de Ecuador, seguramente sabrás que esta especialidad la puedes estudiar en la Pontífice Universidad Católica de Ecuador, que es una institución de educación superior de alto prestigio y también la universidad privada más antigua de la República del Ecuador. Esta especialidad, lo que muchos llaman un arte, es una rama de la medicina que no solo brinda a las personas la posibilidad de verse más rejuvenecidas y bellas, sino que también muchas veces, a través de la cirugía plástica, se puede lograr una estética favorable en algún paciente que haya pasado por una situación traumática o un accidente en algún momento de su vida. Es por eso que es otra de las especialidades mejor pagadas en Ecuador, con un sueldo aproximado mensual de $4,420 dólares. 1. Cardiología. Como sabemos, los cardiólogos son médicos especializados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas. ¿Pero te has puesto a pensar en el papel tan importante que tiene un cardiólogo en nuestras vidas? Si jamás has tenido algún problema de corazón, es probable que no lo aprecies en su justa medida. Pero si no es así, seguro que valoras mucho el labor de estos increíbles profesionistas. Sin embargo, a pesar de que en Ecuador la principal causa de fallecimiento en personas es por enfermedades cardiovasculares, el país no cuenta con muchos de estos especialistas, por lo que los pocos cardiólogos que hay se cotizan bastante bien. Así que independientemente del dinero, estás frente a una gran oportunidad para estudiar esta especialidad y ayudar a salvar muchas vidas en tu país. Si decides estudiar esta especialidad médica no te irá nada mal, ya que es la mejor pagada en Ecuador, con un sueldo promedio mensual de $4,525 dólares. Increíble, ¿verdad? Después de ver el video, ¿te dieron más ganas de entrar a estudiar en el fascinante mundo de la medicina? Coméntame en qué semestre de la carrera de medicina estás y de qué escuela nos ves. Nos encantaría leerte. Cualquier duda, sugerencia o comentario no olvides ponérmelo aquí abajito que estaremos leyendo a todos. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.